Hola chicos, qué bien estáis ahí, ¿no? ¿Qué estáis esperando? A un invitado especial para que os dé una masterclass. Sí, sí. Pues os voy a dar unas pistas, ¿vale? Mira, él es jerezano, iba para electricista, pero a base de muchísimo esfuerzo, él dijo yo voy a ser cantante, pero además de eso, es compositor. ¿Sabéis de quién os hablo? No, no. ¿No? ¿Lo digo? ¿Sí? Sí. ¡David de María! Vengo un poco a daros un poco mi versión como artista. Soy un joven veterano, podríamos decir. Llevo toda la vida dedicada a la música desde que tengo uso de razón. Con vuestra edad, un poco antes, me marcó mucho el tener un grupo de amigos en el colegio, en el instituto, cada uno tocábamos un instrumento y componer como que a ninguno se le daba muy bien. Sin embargo, fue una de las fuentes más importantes para que yo me dedicara a esto de la música, ¿no? El decidir que tenía que enriquecerme para hacer canciones. En la poesía, en la armonía, en la composición. Y a mí me gustaría esta noche animaros a que de verdad emprendierais esa aventura de la composición. ¿Quién de vosotros tiene ya ese espíritu de querer escribir, componer, aparte de cantar? ¿Sí? ¿A ti qué te gusta más, cantar o componer? Esa es muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre, tío? Manuel. Manuel, tú tienes cara al artista, ¿eh? Pues mira, yo no me dedicaría a la música si no fuese compositor. Cantar, hay muchos cantantes, pero hay pocos que sean capaces de escribir sus propias canciones. Eso os puede dar un plus de credibilidad en el futuro. Y además ayuda mucho a callar las críticas, ayuda mucho a decir, mira, te gustará o no te gustaré, pero esto me lo guiso y yo me lo como, ¿no? ¿Tienes algún secreto para componer o es solamente inspiración? Yo creo que la composición tiene algo muy importante que creo que se olvida mucho cuando nos hacen entrevistas a los compositores y es imaginación. ¿Quién de nosotros no nos hemos duchado cantando una canción o creando una melodía propia? Pues aunque parezca una broma, esa es la primera piedra de lo que puede ser una buena canción. Que tu manera de contar las cosas sea distinta, ¿no? A mí es lo que me ha llevado a vivir de la música durante más de 20 años ya. Yo también hago mis composiciones, pero muchas veces me pasa que me atasco. Y me gustaría saber qué es lo que debería de hacer en este caso. Bueno, los atascos, igual que las grandes ciudades forman parte también dentro de nuestras neuronas a la hora de escribir y de componer. Entonces, si te atascas, quizás es que tu propio instinto te está pidiendo desconectar y ver otra cosa, ver una película, leer cine, no mirar tanto Instagram. Pero sí que hacer cosas enriquecedoras para el alma. ¿De las canciones que has compuesto, cuál es tu favorita? Bueno, he tenido la suerte de escribirle canciones a Malú, a Bisbal, de componer a Manuel Carrasco, de haber cantado con, no sé, con Antonio Orozco, con Diana Navarro, con muchísimos artistas a los que he admirado. Pero hay canciones, sobre todo las que me han dado el éxito, que son inolvidables para mí. Si hubiera una guitarrita por ahí. Mira, esta fue una de las canciones que me hizo cruzar además hasta el Atlántico. Se llama Precisamente Ahora. Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar. Te haces dueña de mi mente, no, 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 no me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que enciendes mi pena. No me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que el tiempo se agota. Y entre lágrimas rotas por la soledad. Que se cuela en nuestra vida. Y muchas gracias por recordarla. Te haces dueña de mi mente, no, 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 no.